¡Suscríbete al canal! 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 más cuando alcanzar a los Estados Unidos suma ya 165 preseas, 62 de oro, 57 de plata y 46 de bronce, en segundo Brasil, a menos de la mitad del oro, así es, Brasil tiene 27, si sumáramos 27 dos veces daría 54 contra 62 de Estados Unidos luego Cuba, que ya empezó ayer a sumar, incluida el salto con Garrocha, donde pues la brasileña Muñorir, que le acababa de ganar a Zimbayeva en el mundial, fue la decepción, porque no pudo ganar el oro bueno, pues Brasil 27, Cuba tiene 21, entonces Canadá y México con 18 nos sigue Argentina con 15 Colombia con 11, Venezuela con 8, Dominicana con 5, igual que Guatemala, nuestros vecinos allá del sur, con el mismo número entre los 10 países, con mejores resultados, ¿qué va a pasar? bueno, pues esperamos amigos de Visión Deportiva el México-Estados Unidos varonil y femenil, por el oro en racquetbol un partido que puede ser por el orgullo porque bueno, en el boliche absolutamente México no ha metido ni las manos, nada que hacer ante potencias como Estados Unidos Argentina, Canadá y Cuba desde la sede de los Juegos Panamericanos en Guadalajara como todos los días con el gusto de saludarlos yo soy Luis Villicaña estamos pendientes y como siempre les recuerdo que el deporte es vida en movimiento buenas tardes Visión Radio Visión Radio Visión Radio Visión Radio Visión Radio Visión Radio Gracias.